Y llénate con deseo Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Me pides cigarrito, no puedo yo negarte Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Comprendo que es un vicio, lo que quieres es fumar Cigarrito es tu nombre, chica grande te conoce Cigarrito es tu nombre, chica grande te conoce Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Ni de día ni de noche, tú no dejas de fumar Amor de pobre, con deseo Amor de pobre, con deseo Amor de pobre, con deseo Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Sigue, síguelo, síguelo Con deseo Cuando quisiera mejor morir Para no pensar ya más en tu amor Para no pensar ya más en tu amor Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Cuanto quisiera mejor morir Para no pensar ya más en tu amor Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Con lo mejor te deseo Amor de pobre te ofrezco yo Amor sincero que no has de encontrar Amor de pobre te ofrezco yo Amor de pobre para los dos Si tú me quieres como yo soy Toda la vida te adoraré Si tú me quieres como yo soy Toda mi vida yo te amaré Hey, comeceo Hey, comeceo Lo que por bien hacer Darte vida mejor De ti me ausente por un tiempo no más Pero la soledad me comenzó a afectar Falta de calor, otro me abrigó Para mi amor Fue diversión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar que iba a durar? Perdóname Señor, esta infidelidad Quiero pagar mi error, con mi sufrir Necios mis ojos, que aún lo miran Necia mi boca, que aún lo nombra Es mi destino, haber querido Con toda el alma, a dos cariños